Debe haber un malentendido. Quiero explicar la situación. Me dijeron que no, que si te hago pasar, cometería un grave error. No hagas que me despidan, hermano. De acuerdo. Gracias, hermano. ¡Feride, Feride! La policía se mete donde haya contrabando. Bueno, le dispararon a Bolí. También agarraron las armas de Igor. Estuvieron detrás de todas sus pertenencias. Es así. Van a estar detrás de todo. Entonces será difícil para nosotros sacar la mercancía. Vaya. Nunca habíamos tenido televisión hasta ahora. Tendremos que quedárnosla. No se preocupen. La mercancía está a salvo. Está bien. Ahora te toca a ti, Belgian. Tú nos avisas cuándo y nosotros distribuiremos la mercancía. Está bien. Con su permiso. Me voy a tener que retirar ahora. Tengo invitados importantes hoy. Y hay que prepararlo todo. Vete entonces. Espero que te vaya muy bien esta noche. Te veré mañana. Te llevaré los papeles del camión. Está bien. Ya está listo. El hombre se fue. Bueno, es que tenía que irse. Déjeme salir. Voy a ir a visitar a Dalián mañana. ¿Para? Le tengo mucho respeto. Invité a Mahir a nuestra mesa porque él me lo pidió. Averiguaré qué es lo que ese Mahir cara trama. ¿Qué se trae? Este Dalián no es capaz de hacer nada malo. Es un lobo viejo. Yo ya les dije todo. La jueza le contó a la policía y dijo que Mahir era su novio. Es la verdad. No sé si Dalián lo sabe o no. Yo creo que están exagerando con el tal Mahir. No deben tomarlo en serio. Mientras más importancia le das a alguien, más importante se cree que es. ¿Quién es Mahir? ¿Quién? Es solo un maleante común y corriente. ¿Verdad, mozo? Si eso dices tú. Exactamente. Vamos a jugar entonces. Disculpe, hermosa dama, ¿es cierto? La suerte está conmigo esta noche, señores. Y seguirá así. Ay, la suerte siempre está contigo. Aiten, muchas gracias por tu ayuda. Sin ti no nos habríamos enterado de la pelea. No quiero ni imaginar lo que habría pasado. Esta vez pudimos detenerlo. Espero que Dios nos ayude. Te avisaré si me entero de algo. No lo entiendo, comisario. ¿El jefe de la policía hizo una redada solo por un sujeto que escapó de prisión? No entiendo nada. El boxeador era un tipo cualquiera, pero Feride lo reportó. Ahora sí entiendo. ¿Ves? Buenas noches. Buenas noches. Hola, hermano. ¿Cómo estás? ¿Te enteraste de todo? Lo supe, lo supe, lo supe. ¿Es verdad que fue Feride? Yacin, dime la verdad, hermano. ¿Feride está detrás de esto? Me temo que sí. Ella fue quien le dijo a la policía. ¿Y cómo se enteró ella? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Para mí. No tengo ni idea. Mahir, ¿desde qué hora estás aquí? Todavía es muy temprano. Anoche, dicen que fuiste tú la que llamó a la policía. ¿Cómo lo supiste? No importa. Feride, ahora dime, ¿cómo te enteraste? No importa eso. Sí importa, Feride. Creas o no en lo que hago, lo respetes o no. Tengo un objetivo, Feride. Y estás evitando que cumpla ese objetivo. Me cierro las puertas en la cara por ti y no me están aceptando. ¿Y eso está mal? No deberías estar con ellos igualmente. Feride, ya te lo he dicho. Lo decidí. Me acercaré a esos tipos y me vengaré de todo lo que han hecho. Te dije que te apartaras. Mahir... Pero tú no me escuchas. Por lo que hiciste ayer, creen que soy un soplón que intenta destruirlos. Creen que yo te dije a ti que llamaras a la policía. No me arrepiento de lo que hice, Mahir Kara. ¿Por qué gracias a mí la policía arrestó a un criminal? Solo cumplí con mi deber. Feride, basta. Solo intentas protegerme. No se trata de tu profesión. Lo que pasa es que no quieres que nadie me haga daño. ¿Protegerte está mal entonces? Explícame. Me castigas como si hubiese cometido un delito. Evite que algo malo te pasara. ¿Acaso ese es mi crimen? Me estás dañando más al hacer ese tipo de cosas. ¿No lo entiendes? Es cierto, no lo entiendo. Te pudo haber matado y yo lo evité. ¿Es por eso que estás molesto conmigo? ¿Quieres que ignore lo que está pasando, Mahir Kara? Pero me tendrás que disculpar. No puedo. No lo haré. No lo haría aunque me lo pidieras. Sí lo harás, Feride. Tienes que hacerlo. Lo siento mucho, Mahir Kara. Quizás tu corazón se haya vuelto de roca. Quizás me arrancaste de tu corazón para siempre. Pero yo a ti te sigo amando. Y voy a hacer lo que sea necesario para protegerte cada vez que pueda. Aunque tú no quieras. Bienvenido, jefe. Dile a alguien que me compre algo para el desayuno y que me traiga ante... Alguien vino a verlo, señor. ¿Quién es? Es muy temprano todavía. El señor Nail quiere hablar con usted. Pero qué sorpresa. Bienvenido, Nail. ¿Cómo estás, Dalyan? Tenía tiempo sin venir. Tengo que... consultarte algo importante. Bien. Escuchaste lo que pasó ayer. La pelea que hubo entre Gilmi y Mahir, tu muchacho. Gilmi... Desafió a Karadagi ayer. Con la actitud más respetuosa. Ya sabes. Sabes cuánto le gustan las peleas. Pero de repente... La policía se llevó a Gilmi. Yo estaba ahí. La policía llegó y se llevó a Gilmi. La policía sabía que se había escapado. No fue eso, no. La policía no sabía. Todo fue una trampa. Por parte de la prometida de tu muchacho. Feride Shadow. No creo que eso haya sido así. Mahir y ella terminaron. Ya eso es historia. Algo está pasando, Nail. Nadie sabía de la pelea excepto nosotros. Si está pasando algo, no es con nosotros. Algo está pasando con Mahir. Él le pidió ayuda a la jueza. Apenas se sintió amenazado por nosotros. Eso no es posible. Y yo sé que Mahir no haría eso. Estoy seguro de lo que digo, Dalián. Disculpa. Escucha. Te dije que le daría una oportunidad. Pero... Ya cambié de parecer. No entrará. Es mejor. No podemos tener cerca a una persona que esté asociada con el gobierno. Es imposible. Espera, Nail. Déjame averiguar. Déjame ver qué es lo que está pasando de verdad con esto. Está bien, Dalián. Puedes... Ir a averiguar. Lo que quieras. Pero creo que primero tienes que... Ponerle una prueba al muchacho. Bien. Y si después notas algo extraño... Entonces deberías andar con más cuidado y tomar precauciones. Porque en verdad, si le pasa algo, no nos debería importar, ya que el muchacho no es de fiar. ¿Cierto? De acuerdo. Estaremos en contacto. Lo hicimos temprano para ustedes, hija. Queremos brindarles nuestro apoyo. Hicimos suficiente para todos los vecinos. Dios las bendiga. Quería hacer algo, pero aún me cuesta. Ah, no importa quién haga qué. Es nuestro deber también. Zafiya ayudaba a cualquier persona en este vecindario. Toma. Esto es lo que Zafiya haría por nosotras. Iremos a visitar a los vecinos también. Nos vemos, Ignor. Avísanos si necesitas algo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo me veo? ¿Quieres? No, gracias. Vine a buscar a Songgul. La llevaré a clases. No está en casa. Ya se fue. Ah. Llegué tarde. ¿Te dijo algo? ¿A qué hora regresará? Dijo que temprano, que vendría a almorzar a casa. De acuerdo. Gracias. Ah. Muy buenos días, Feride. Te estaba esperando. Me enteré de que hiciste que atraparan al maleante ese. Y no hubo problemas. Bien. Al menos hay alguien que me lo agradece. ¿Qué pasa, Feride? ¿Qué quieres decir? Si no conociera a Mahir, si no recordara cómo era antes, de verdad pensaría que me odia Zuna. ¿Qué pasó ahora, Feride? Me habla de una manera tan cruel y me ve de una manera tan fría que me duele el corazón cada vez que lo hace. Se enojó conmigo por lo de anoche. ¿Puedes creerlo? Es insólito. Le salvé la vida y se enojó. Ahora estoy segura. Mahir no volverá a mí. No creo que sea eso, Feride. Estás muy frágil ahora. Es normal que te sientas así. Tú no has visto cómo me trata. Está bien, te creo. Pero no deberías pensar eso. Mira, ¿puedo decirte cómo veo la situación? Dime. Mahir tiene un objetivo. Uno peligroso. Es por eso que él no te quiere en su camino. No, la gente protege a quienes aman, ¿cierto? Mahir te quiere muchísimo. Si no es así, me corto la mano. Claro que sí. Es así, Feride. Mañana es nuestro aniversario. Mahir nunca lo olvidaría. Si él todavía me ama, como lo hacía antes, debería buscarme, ¿no es así? Seguro. Muy bien. Ya veremos entonces. Si se le olvida, si él no me busca, me olvido para siempre. Tase. Su desayuno. Déjalo ahí. No tengo hambre. ¿Has visto a Mahir? ¿Puedes averiguar dónde está? Buenos días, hermano. Hola, Mahir. Te estaba diciendo que fuera a buscarte. ¿Quiere té? No viniste anoche. Me estaba preguntando qué habría pasado. No tenía nada que decir. Feride fue quien se interpuso. Ella arruinó la pelea. Entonces es verdad. Nail vino para acá. Habló sobre la redada. Dijo que fue planeada por la jueza. Yo no quería creerlo. Ni yo. Pero por ella arrestaron a Hilmi. Eso no está bien, Mahir. En este negocio, todo lo que pasa se sabe muy rápido. Piensa. Nail y sus muchachos se enteraron antes de que tú supieras quién había sido. ¿Y quién es el pajarito? Belgin. Ella fue. Te dije que tiene un nombre en la policía. Te apuesto que le dijeron a Belgin apenas pasó. Ellos creen que Karadashi no es más que un soplón del gobierno. Deben estar creyendo que todo es un plan y que lo arreglaste con tu prometida. ¡Oh, Feride! Tenía que venir y arruinarlo todo. Ya pasó. Pero no me rendiré, hermano. Yo me encargaré de convencerlos. Si antes era difícil, ahora será peor. Entonces dime, ¿dónde puedo conseguirlos? Si no te aceptaron en su casa de apuestas, ¿crees que lo harán en sus locales? Ahora dime, hermano, ¿dónde están? Jóvenes, en resumen, el dolo es cuando el criminal comete el delito, estando consciente de ello. Esta definición es diferente a la de negligencia. Negligencia es cuando el criminal desconoce que está cometiendo un delito. Bien, ahora quiero que me den ejemplos. Sí, diga. Dolo es cuando alguien mata a un enemigo como parte de un plan. Y negligencia es cuando esa persona no quiere matarlo. ¿Estás bien? Pero lo hace de todos modos. Muy bien, otro. Disculpe, profesor, disculpe. Zungul, ¿estás bien? No, Osman, no. Y no lo estaré. Osman, ya no puedo más. No me quedan fuerzas. Hablan sobre la ley, el crimen y el culpable, pero no pueden identificar quién lo hace de verdad. Ya no puedo creer en la ley. Está bien. Está bien. Vamos a caminar un rato para relajarnos un poco, ¿sí? Bebé, ¿por qué no comes? Algo te cayó mal, ¿eh? Tranquila. Bienvenido, Yemal. Huele horrible. No puedo creer que... ¿Está amarrado? Sí, sí. ¿Cómo puedes soportarlo? Sé que son hermosos, pero de lejos, ¿entiendes? Bueno, todos aman cosas diferentes. ¿A ti te gusta el jabón y la esencia de mujer? Aquí tienes esto. El sello de entrada viene con capícule. Falta el de salida, que es el que pondrás tú. De acuerdo. Perfecto. Entonces, ¿no quieres un mensajero? No lo necesito. Es que tengo un voluntario. Quiero darle una oportunidad. ¿Podemos confiar en él? Por supuesto que sí, Yemal. Disculpe, es que... Mejor me voy. Este olor es asqueroso. Me va a volver loco. Arif. Dígame. Llama a Orhan. Enseguida. Farideh, una pregunta. Si Mahir y tú estuviesen juntos, ¿cómo celebrarían su aniversario? Estoy segura de que sería nuestro lugar especial. ¿Hablas de la terraza que me dijiste? ¿Por qué pasó algo? Podemos ir juntas. Comeremos pastel y disfrutaremos de todo. ¿No te parece bien? Zuna me parece increíble, pero estar allá, no lo sé. Muchas gracias por la idea, pero... ¿Sabes? Estar en ese lugar me hace muy feliz. Es el único lugar donde me siento tranquila. Es posible que... Mahir se imagine que estaré en ese lugar y será más fácil para él buscarme, ¿no crees? Ese es mi punto, Farideh. Bueno, me encontraría en cualquier sitio si lo quisiese. Iremos igual, pero ahora tengo que hacer. ¿Me mandaste llamar? Sí, Orhan. Tu cuñado quiere trabajo, ¿cierto? Así es. ¿Dijiste que podía ser un mensajero? Sí, hermano. Él haría lo que sea que le pidas que haga. Perfecto. El envío ya está listo. Ya tiene el sello de Capícule, pero le falta uno. La mercancía está aquí. ¿Dónde? Aquí en la hacienda. Está todo aquí. No está saliendo nada del sur, pero tenemos que actuar como si así fuese y fingir que seguimos trabajando. Ya nuestros hombres están listos. Aquí tienes. Dale esto a Bullen para que lo selle. Es una tarea simple. ¿Crees que Bullen pueda hacerla? Por supuesto que podrá. No habrá problema. Pero adviértele de todas formas. Que tenga cuidado. Arif. Haz que dos hombres lo sigan. Le quitarán los documentos a él después de que lo sellen. Y le dirán al guardia que lo arreste. Como diga. El Trabzón por ganar el partido. Ya verás. Están de primer lugar. Desde que empezó la liga, han estado en el primer lugar. El Galatasaray es un equipo fuerte. Vencerá a tu equipo. Vamos, hermano. El FENARBACHE le ganó al Galatasaray la semana pasada. El Trabzón por ya despegó. Irá a la final. ¿No es así? Ya veremos. Ya veremos. Buenos días. Quiero ver a su jefe. ¿Y quién te crees tú? Dígale que estoy aquí. Quiero hablar con él. Es mejor que esperes aquí. Veré si está disponible. Para ti. Perfecto. ¿Qué pasa, Sia? Disculpe, jefe. No quiero molestarlo. Alguien quiere verlo. ¿Quién es? Mahir Kara. El que peleó con Hilmi. Karadaji. Córrelo de aquí. Dile que... no tenemos nada de qué hablar. De acuerdo, jefe. Si insiste en hablar conmigo, haz lo que debas. deshazte de él. ¿Estás mejor? Sí, gracias. ¿Quieres que regresemos a clase? No. bien. Caminemos. Osman. ¿Quieres ir al cine? ¿Al cine? Bueno, si no quieres ir, no vamos. No, 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 sí quiero ir contigo. Es solo que estoy sorprendido. Está bien. Te estoy diciendo que no, no irán a la final. Perderán. Bien, apostemos. Ganaré yo. Está bien, ya veremos. veremos. Hablan mucho. El jefe dijo que no quiere verte. Solo quiero hablar con él. Le diré algo y luego me iré. No insistas más. El jefe dijo que no. ¿Eres sordo o qué? Te dije que el jefe no te quiere ver. Vete de aquí. Ya escuché. Es por eso que estoy aquí en medio de la calle y no dentro del taller. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Estar aquí. Aunque de verdad no sé por qué sigo aquí. Mira esta rama. Viene de un árbol que es mucho más útil que yo. Sin raíces. No tengo frutos como él. Ni nada en mi vida que valga. Y además, ahora lo que hago es ser un estorbo para ti y para todos los demás. De verdad, lamento que ahora sea una carga para ti. No. Vamos. Por favor, no pienses en eso. Es la verdad, lo sé. Quería vengarme. Quería vengarme por lo que hicieron y alguien se adelantó. Mahir. Ya él había empezado a encargarse de eso. Después traté de ponerme a trabajar contigo y el mozo. Ese era el plan, pero él no confía en mí. Y lo peor es que ha pasado tiempo y ni siquiera he podido ver su cara una vez. Bueno. No hay razón para seguir esperando. Es mejor que me vaya. De acuerdo. Entiendo. Entonces iré a decirle que no quieres el trabajo que asignó para ti. Me dio trabajo. Pero si no lo he visto, ni lo conozco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es muy importante. ¿En serio? Pero bueno, ahora que te vas, le tendré que decir que consiga a alguien más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Presta atención. Mira. Zongul. Ya compré los boletos. Son buenos asientos. Genial. Vamos antes de que empiece. Vamos. Escucha. No busques más problemas. No le hago nada a nadie. Eres tú el que está buscando problemas. Me estás enfureciendo. Vete. O correrá sangre. De acuerdo. Pero será tuya la sangre que correrá. Jefe, disculpe. Pero Mahir sigue ahí parado frente a la puerta sin irse. ¿Sigue aquí? Lo amenacé. Le dije que se fuera. Pero no me respondió y sigue ahí, señor. Kemal, los papeles están ahí. Iré a la universidad y vuelvo. ¿Está bien? Está bien. ¿Vas a verla? Así es. Nos vemos ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ben bu yaşa kadar babama hiç yalan söylemedim Ferit. Onu hiç aldatmadım. Dün gece yüzüme gözüme bulaştırdım. Neredeyse her şeyi anlayacaktım. İyi ya, anlatsa anlasınlar. Hiç olur mu? Kıyamet kopar. İyisi mi daha büyük üzüntülere düşmeden ayrılmalıyız. Sen ne diyorsun Ale? Ayrılma da nereden çıktı şimdi? Başka çaremiz yok Ferit. Nasıl olsa günün birinde bitecek. Olmaz öyle şey. Başka ne yapabiliriz? Evleniriz. Çocuk olma sevgilim. Babam buna izin verir mi sanıyorsun? Bak Ale, ben sensiz yapamam. Kararımı verdim evleneceğiz. Sen delisin. Babamla konuşacağım. Ay Ferit abi, tam sırası. Korkuyorum oğlum. Ale, her şeyi gözü almıştı. Ne fısırlaşıyorsunuz bakayım? No subestimes la visión aunque se vea sencilla. Ten cuidado. Que nadie se entere de lo que haces. Si te va bien, el jefe estará contento. No te preocupes por nada. Esto será pan comido para mí. Ya verás que sí. Eso espero. Nos vemos, cuñado. Espero que lo que vengas a decirme sea muy importante. de otro modo, te irá mal. Habla. Supongo que te he dado una mala impresión. Pareciera que trabajara para el gobierno. que te demuestre que te equivocas. Yo no trabajo para nadie y mucho menos para el gobierno. Va a llegar el día en que te demuestre que te equivocas. Eso quería decirte. Ya me voy. Gracias. 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 Nos vemos. Que le vaya bien. Queda estupendo. Audrey Hepburn y Jane Fonda usan este. Por supuesto que ya debes saberlo por todas las revistas que lees. Sé que te gusta. Sí, cariño. Me gusta todo lo que haga una mujer para que se vea mejor. Tienes que verte hermosa para tenerlos a tus pies. Mira. ¿No es cierto? Señora. Oh, señor Yoskun. Bienvenido. Bienvenido. Pase. Podemos hablar en mi oficina. Disculpa. Enseguida vuelvo. Está bien. Ven, ve tranquila. Aishel, mira. Estás a punto de terminar, ¿cierto? Diles a las chicas que le hagan un poco de café a Nilgún. ¿Qué diablos haces aquí? Te he dicho un millón de veces que no vengas acá. Tú sabes. Recuerda que hicimos un trato. Ya te di el dinero. Pero van, así nada está listo. ¿Por qué? ¿Dónde están los papeles? Los quiero. No me hables así. No necesito robarte. A mí no me hace falta tu dinero. Le di el dinero al que está haciendo todo. Pero tus viejas jugarretas evitan que te den la licencia que quieres. Gracias a ti no te darán ni la licencia ni el dinero que me diste. Ya perdiste todo. ¿Por qué querría que tú manejaras este asunto si no es porque se trataba de un trabajo sucio? La verdad es que eso no me importa, Yosgún. Si hubiese sabido eso antes, no habría aceptado hacer nada. Ahora vete de mi salón o te arrepentirás. ¿Crees que es un juego? Te di mi dinero para que me ayudaras. Ya te dije. Es mejor que lo dejes así. Vete de aquí o buscaré quien te saque. De acuerdo. Pero créeme que no olvidaré esto. Te juro que pronto volverás a escuchar de mí. ¡Ay, qué miedo! ¡Aishel! ¿Pudiste hablarle? Sí, hermano. Pero no fue suficiente. Tendré que demostrarle que no soy un soplón. ¿Y cómo harás eso? Aún no lo sé. ¿A qué se dedican ellos en verdad? ¿Cuál es su negocio? Ahorita, equipos electrónicos. Hace unos días fue que lograron que entraran a Turquía. Pero como hay mano firme, escondieron todo. ¿Y dónde esconden eso? Donde siempre, en la hacienda del mozo. ¿Dónde está esa hacienda? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Tomaré la mercancía. ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? Harás que te maten. Voy a hacerlo. Esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!